Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Qué maneras horas de llegar? Mi amor, estaba trabajando. No estaba trabajando, pero qué razón. Pero estaba trabajando. Yo hace media hora quejaría el chelabajo. Mi amor, estaba baracho, pero ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa al taparacho? ¿Por qué? ¿Por qué estás así? No, no, no. Para. No, no, no. ¿Vicina? ¿Vicina, qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Mi amor, me llegó. Por favor, ayúdame. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias!